¿Qué es lo que ves ahí? ¿Qué es lo que ves ahí? Porque estos que se quedaron como finalistas, pues en esta final solo se le han pasado durmiendo, jugando cartas, jugando billar, haciendo ejercicio, durmiendo, comiendo, jugando cartas, jugando billar, ir al jacuzzi, en fin, no han hecho absolutamente nada. Así que sin más, reaccionemos a este video. Y es que aquí ya nos confirma Tony de que él ya sabía que era lo que había pasado. Bueno, de hecho ya creo que hasta Ivonne y Salvador ya sabían qué había pasado entre Nacho y Daniela, pero aquí Tony se lo cuenta más con detalles, como que si él hubiera estado ahí. Pero claro, Nacho ya le había contado cómo estuvieron juntos con Daniela. ¿Ah, sí? ¿Y tenías destapado toda esta parte? ¿Qué llamas a la cobija que venía? Creo que había una cobija que todos utilizaron y que todos utilizaron en determinado momento para tomar una siesta, que era como transparente ya cuando la iluminación le daba. Y pues ahora, dato curioso, esa misma cobija la habrán utilizado después otros famosos de que estos la utilizaran, de que Nacho y Daniela la utilizaran. No lo sé, o la lavaron, quién sabe. Ok, pero la tenías recogida. Estaba a toda puesta. A toda puesta, pero se transparentaba, ¿no? Y es que Tony le está diciendo, le está preguntando si se transparentaba o no, porque si ustedes ven atrás de Tony se encuentra el espejo y si se transparentaba o la cobija se les caía, pues obviamente iban a quedar expuestos desde el espejo. Y entonces, de repente, la gravedad succionó tu pantalón y tu calzón. Y es que aquí el sarcasmo de Tony, ¿no? De repente la gravedad succionó tu pantaloneta y tu calzón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será así que simplemente la gravedad lo succionó o no? Y es ahí donde se refiere que si lo vio el espejo y, claro, también la cámara, por supuesto. ¿No? ¿Tú le viste a Wally? ¿Todo el asterisco? Así que déjenme saber en sus comentarios cuáles son sus opiniones sobre todo lo último que está dando la casa de los famosos. No hay más contenido, así que hay que hablar de cualquier cosa que pase dentro de la casa, sea relevante o no. Ya es lo último porque el día de mañana se termina. Además, esperemos que en enero, si es que lo confirman para enero, la tercera casa de los famosos sea mejor que esta temporada. Así que, sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Les recuerdo darle follow a Instagram, Guseamintidosoficial, si no se los dejo aquí abajito, porque mañana tendremos sorpresitas.